Luna TV con el pueblo Entrevista y comentarios, farándulas Concursos y espectáculos y mucho más Noticias, informaciones En Luna TV Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Aquí estamos, dando inicio, abriendo esta semana Saludos Con el deseo, saludos hermano Con el deseo manifiesto de que les esté yendo bien En este lunes 28 de marzo del año 2022 Cargados de energía positiva Muchos deseos de compartir las informaciones en el día de hoy Saludos, querido, apreciado, amigo, comunicador, locutor Presidente de la ALS Ex conguerro, ¿conguerro era usted? Tamborero Ah, tamborero, percusionista Sí Percusionista, ¿cómo va la vida hermano? Todo marcha bien, gracias a Dios Buenas noches a usted y a todos esos amables televidentes Que a esta hora están ahí para darse banquete Con este espacio, Luna, con el pueblo El que todos esperan Cuando viene el fin de semana Y nosotros sabemos que tenemos que esperar Esos dos días, sábado y domingo Para volver a reencontrarnos con ustedes A veces sentado en casa Me siento mal, Dios mío, mi gente Están ahí locos, ansiosos que llegue el lunes Bueno, pues aquí estamos 28 Los días transcurren rápidos, rápidos de verdad Ya nos aproximamos al mes número 4 Y parece que fue ayer Que se estaba jugando el round robin Todos contra todos en enero, en diciembre En el béisbol dominicano Parece que fue ayer Y no Ya han transcurrido Tres meses Entrando al cuarto mes del año Así es Aquí estamos El primer trimestre De este 2022 Como es costumbre Muchas informaciones Muchas cosas interesantes Para todos ustedes Los problemas siguen en Ucrania No sé cuándo irá a parar Bueno, bueno La alta política internacional La diplomacia No ha podido hacer nada No ha podido hacer nada Está cerrado a banda Putin Sí, no Putin no quiere nada Mire, los puntos que establecieron En la negociación Que pusieron sobre la mesa Sí Las autoridades rusas Todavía, todavía No han encontrado el visto bueno De la comunidad internacional De la Unión Europea Principalmente Y de Estados Unidos Y siguen bombardeando Lugares estratégicos Específicos Yo entiendo que debieran ceder Los ucranianos De que De que De que acaten Lo que El Putin El loco Putin quiere Porque de lo contrario Van a A destruir A A A todos Si van a acabar con Ucrania Van a destruir con todo Entonces No, que esa no es la intención Pero claro que sí La intención no No es destruirlo todo Pero venga acá Es lugar específico Oiga Objetivos Militares De importancia No, 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 no Si hubiese sido así Las cosas hubiesen sido distintas Pero son miles y miles De los que no son militares Ni siquiera cercanos militares Que están perdiendo la vida Ellos están bombardeando lugares Bajas colaterales No, pero que Oiga La forma que lo están haciendo Mire La cantidad de personas Que ha salido de Ucrania Solo se compara Con la que Se iban de sus países En la segunda guerra mundial Van casi tres millones No es lo mismo Que han abandonado Ucrania No es lo mismo Pero lo que está pasando Es terrible Y esta retórica suya Esta narrativa No, 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 no A esta altura de juego Que todo el mundo ya sabe Cuál es la realidad allí Que es una imposición De la Unión Europea En las fronteras rusas Y que ellos no quieren eso Y que ese territorio Que históricamente Ha sido ruso Y que le dieron Su independencia Hace aproximadamente Una década y media Bueno, pero Por eso tiene su independencia No puede ponerle bases militares allí Usted como independiente Puede hacer lo que usted quiera Usted es independiente No, es que a ese nivel Y con lo que representa Ucrania Ese territorio estratégico de Ucrania Las riquezas Lo que conlleva trasladar Ese gasoducto En ese territorio Hacia Europa Eso es lo que pasa Eso es lo que Rusia está cuidando Lo que está cuidando En el día de hoy Recibimos la noticia De que volvió a decir El presidente Y las autoridades rusas Que no van a vender Ni van a regalar Su gas Sus combustibles Si no le pagan En rubros Así es No quieren dólares Ni quieren euros No quieren ningún tipo de moneda Solo la moneda rusa Que ellos no van a regalar nada Es una disposición De las autoridades rusas Y se la van a poner difícil A Europa Europa Que ha dejado abandonada Ucrania Y lo dijo en el día de hoy También El presidente ucraniano Llamó hasta cobardes A los occidentales Que le han dado Dice él La espalda Si le han dado la espalda A ese valiente pueblo Ucraniano Que le ha hecho Frente a esa potencia Lo que pasa es Que Ningún otro país Quiere intervenir Para que no se desate Algo más grande Que lo que está pasando Y ellos saben Que puede ocurrir Se complican las cosas Se complican Imagínese usted Que cualquier otro país Meta sus patas allá Meta sus manos en Ucrania Las cosas Rusia lo va a ver De otro modo De otra forma Y va a querer Y tiene con que Tiene con que Es el problema Por eso que le digo A usted Cuando usted Aquí viene con esa narrativa De que no Que lo van a destruir Todo Rusia Tiene un poderio militar Para borrar De la faz De la tierra Ucrania Con todos dentro Esa no es La intención No es la intención No pero lo está logrando Poco a poco Eso es lo que está buscando Son 45 millones De personas Que viven allí No creo que vaya A acabar con 45 millones De personas Bueno si la cosa Continúa Si la cosa Continúa Imagínese un mes Mira entrando Hablamos del presidente El presidente Luis Sabinader En su recorrido De promesas Porque Y cumplimientos Promesas y cumplimientos De lo que está haciendo El presidente No tiene tiempo Para inaugurar nada Porque todavía Lo que él prometió Hace un año No está construido Lo que prometió Hace seis meses No está construido Hay muchas cosas Que se han construido Y hay muchas cosas Que se han construido Por ejemplo Viene mañana A inaugurar la carretera Que va de Sabana Iglesia No confunda No 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 va a construir Va a dar el primer picazo Para la construcción De la carretera Sabana Iglesia Sabana Iglesia Por allá Por dentro Por dentro Eso es lo que iba a decir Pero no me diga a mí Que va a inaugurar No tiene tiempo El presidente De inaugurar nada Porque hace un año Que comenzó a prometer Y lleva un año Ocho meses Y no es verdad Que ningún gran proyecto Se construye En un año Y ocho meses Que bueno Que usted lo diga así Porque usted es lo que quiere Que en poco tiempo Que no lo ha hecho Eso es bueno Eso es bueno Que usted lo diga Que usted reconozca La farsa Que desde el gobierno A través de Homero Figueroa El Diecón Le quieren hacer creer A este pueblo Que está inaugurando El presidente está dando Primero Palacio Y primero Picasso Inaugurando muchas obras Prometiendo Inaugurando muchas obras Se está inaugurando obras Fue obra que encontró En más de un 75% Adelantadas Y con el presupuesto Aprobado El gobierno tuvo tiempo El gobierno pasado Tuvo tiempo de hacer Me entiende Entonces este que vino Con el deseo de trabajar Pues inmediatamente La terminamos La ha terminado toda La mayor cantidad Esas Que quedaron inconclusos Si así es la cosa No diga que todas Porque es mentira Y el pueblo está ahí mirándonos No va a decir Oye lo que están diciendo ¿Cuál es obra? Muchísimas obras Promesas Y obras que están comenzando ahora Porque este país Viene saliendo de una crisis Y ahora que se va a comenzar A dinamizar la economía Cuando el gobierno De manera responsable Invierta en infraestructura En construcción Como está haciendo En hacer Que ahí es que la economía Se dinamiza Cuando el gobierno invierte En construcción En infraestructura Eso es lo que pasa No le vengan a vender Pajaritos en el aire Ahí está el presidente Estuvo ayer En La Vega Ofreció ahí la circunvalación Como Ulises Rodríguez No ha puesto un bloc Pero ¿Cómo que no ha puesto un bloc? Disculpe que tenga que corregir Pero ¿Cómo que no ha puesto un bloc? Pero que eso no existía Eso estaba Ahí no había No había empleados No había de nada Señor director Yo le doy unas imágenes Yo le doy unas imágenes por ahí Como estaba esa zona franca De La Vega Hermano Eso daba vergüenza Ahí no se podía ni entrar No había trabajadores Y desde que este presidente Asumió Desde que Ulises Rodríguez Que tomó la rienda En Proindustria Los parques de zona franca Del país El 99.99% Ha sido otra cosa Otra cosa totalmente diferente Y los zoneros Los que trabajan en la zona Que llamen y que digan Lo que ha estado pasando Últimamente En zona franca Es uno de los aspectos Más productivos Que ha tenido La República Dominicana Las zonas francas Lógicamente Claro porque es un sistema Que tiene 40 años Funcionando en República Dominicana No, no, no Eso no estaba Eso estaba decaído ¿Cuántos años tiene zona franca? Casi 50 años Funcionando en nuestro país Sí, pero en el gobierno No se habló de cosas Que no han construido Se habían destruido Se habían acabado Las zonas francas ¿Dónde? En el país completo Pero yo recuerdo Santiago Muchas veces me decían Amigos míos Que trabajaban en zona franca Y que en el gobierno Tuvieron que salir No sorprendido Ulises Hay que hacerle No, no, no No sorprendido Eso lo estoy diciendo En la entrada de las Américas En la capital En el aeropuerto Hay que hacer una estatua A San Ulises Oiga, Ulises Pasó Oiga, cuando Ulises entró Era un funcionario Como que estaba En los números 200 Y Ulises está En los primeros 15 funcionarios De este gobierno Entre los primeros 15 Oiga De ciento y tanto Largo Ulises está Entre los primeros 15 De este país Entre los primeros 15 Si, si, si ¿Y cuál ha sido La impronta de Ulises? Adiós Revivir los parques De zona franca De la República Dominicana Recuperar más de 200 mil empleos Oiga, mi hermano Ha sido algo grandioso Vamos a la pausa Lo de Ulises es increíble Señores Increíble Lo que ha hecho este hombre Tampoco tiene Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo ¡Hey, Luna TV! Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo Luna TV con el pueblo